y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon titán recordemos no se nos olvide muy importante quizás lo más importante de este juego que no es un juego oficial de pokemon sino que es un bueno iba a hacer un juego fake que no es un juego fake es un es un fan game sería el término correcto hecho por eric lostig sobre todo conocido bueno es muy conocido en el mundillo de pokemon pero sobre todo es muy conocido por pokemon iberia su segunda creación nosotros obviamente como siempre empezamos por el principio que es este pokemon titán nos encontramos ahora mismo en la ruta 11 si no recuerdo mal bueno se supone que estamos ya en la ruta 11 en el vídeo anterior estábamos en la base zenith acabamos con todos los científicos y con todos los todas las personas del equipo zenith creo no se había marchado pero bueno y presenciamos la finalización del experimento que habían con el cabello que habían utilizado para ello en la roca está con adn de new y lo que hicieron es recrear en lo que en su día hicieron pero mejor el team rocket que fue ni más ni menos que a partir de las de mío a recrear un pokemon artificial un pokemon llamado youtube así que ahora ha aparecido un youtube él se ve como una especie de escena en el que ambos están hablando en algún lugar según una especie de paraíso de los pokemon o algo así no es una escena un poco lírica cuando se crea mi youtube entre mío y mi youtube se ponen a hablar ya encontrarás tu lugar en este mundo además mi youtube es un pokemon que es capaz de hablar hablar humano se puede comunicar con las personas y dice que ya encontrarás tu camina que estamos muy camino que está muy perdido por supuesto el equipo zenith lo quiere utilizar como una especie de arma contra contra los otros pokemon para equilibrar el poder entre humanos y pokemon unos piensan que los pokemon deberían de estar por encima otros que los humanos ya sabéis el equipo alfa con honestidad a la cabeza y el equipo zenith lo que buscan cada uno de ellos entonces bueno pues utilizar teletransporte para eso es la habilidad que tiene que tiene en youtube y desaparece delante de nuestras narices así que pues un arco que termina y continuaremos a seguiremos a continuación uno de los creo que uno de los policías cuando nos marchamos del lugar nos da una especie de equipo de escalada esa era la herramienta que nos hacía falta para poder subir por las montañas así que tuvimos que recorrer varias rutas pasar por un par de ciudades hacia atrás de lugares que ya habíamos ido y ahora estamos hemos llegado a una desde las montañas rock desde la cuba de las montañas rock había un lugar al cual nosotros no podemos acceder porque no podíamos escalar por una montaña ahora que ya podemos escalar nos hemos venido a lo que se llaman las montañas rock del sur es decir la ruta 11 muy sencillo si os lo enseño en la mochila en el mapa usamos nosotros estábamos esto era el complejo industrial donde estaba la base zenith oculta esto es la ruta 10 esto es lo que hemos hecho nosotros por aquí por aquí por aquí aquí se supone que esto sería la playa que luego nos llevaría hacia hacia esta isla de ciudad flamenco que creo que aquí hay una medalla pero nosotros nos hemos vuelto hasta la ciudad clásica hemos bajado hasta ciudad rock porque no hacía falta y luego nos hemos venido por la ruta 3 y hemos cruzado por utilizando como digo la escalada hasta esto que sería la ruta 11 para nosotros nuestro objetivo es llegar si no hay nada más a pueblo saeta así que ese es el camino que vamos a hacer lo único que me tiene realmente preocupado es un poco preocupado entre comillas lo que más preocupado me tiene es la el hecho de que llevamos nivel 40 con un nivel 40 en cualquier juego de pokémon ya estaríamos muy muy cerca de acá de estar por lo menos cerca del de la calle victoria y rumbo al 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 bueno pues sí sí sería si la calle victoria para hacer la liga pokémon aproximadamente ese yo creo que sería lo ideal pero pero aquí solamente llevamos cinco medallas de 16 recordemos que aquí son dos son dos regiones y cada una va a llevar ocho gimnasios como igual que en la segunda generación ocho gimnasios su liga porque su calle victoria su liga pokémon con sus vencedores y tal no sé hasta qué nivel vamos a llegar o sea por muy rápido que vayamos nos plantamos en nivel 80 con cada uno de los pokémon vale sobre todo es muy importante darse cuenta de la de la dificultad porque cada pokémon que nos han incluido los salvajes hay algunos que nos ponen que nos ponen finos este por ejemplo es una buena es un buen ejemplo y eso sin contar las sorpresas que tienen algunos de los de los pokémon que nos encontramos aquí de hecho no sé pues por ejemplo nos aparece un jolteon y de repente tiene un ataque de agua y te quedas con un poco de cara de tonto no parece que tienen que tienen justo el ataque que nos hace que nos hace daño pero bueno de momento lo vamos llevando bien y avanzamos pero se hace bastante durito algunos de estos vamos a ver nosotros veníamos de por aquí tenemos que ir por abajo no se supone que tenemos que ir hacia la derecha según el mapa pero ahora serían nada más que pokémon eléctricos pregunto de hecho esto es acero también me parece una vez que se trata de la derecha y también la derecha otra vez la derecha en mis maestros me aconsejaron pasar un tiempo aquí para meditar que no querían verte que eres un cansino lo que pasa y y y ¡Suscríbete! 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 Vale. No esperaba encontrarme con este obstáculo. La vida es para vivirla, no la malgastes recorriendo caminos erróneos. Vamos a restaurar todo aquí. Otro entrenador. ¡Hola! Este combate estremecerá los cuatro puntos cardinales. ¡Qué fantástico! Un poquito exagerado para mi gusto. ¡Suscríbete! 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 Ah, un gigas. Vale, este era el rey y este era el que era, bueno, en principio debería ser tipo planta. Esto no te va a funcionar, ¿verdad? Vale, me vale, me vale. Me vale, ha aumentado el ataque, me sirve. Me he volado demasiado alto. Las frases son un poquito frías. No, 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 no sé, esperaba un poco más de ingenio en las frases de los entrenadores, las frases de combate y la de post-combate. A veces el viento me susurra que queme cosas. Eso es de los Simpsons. Ah, que hay otra cueva más. Oh, qué divertido. Pues no tenemos Pokémon para aguantar esto, ¿eh? Mientras tanto, en algún lugar desconocido. A ver, es un torpe. ¿Cómo pudiste dejar escapar a ese Pokémon psíquico? Ah, ese Pokémon tiene nombre. Se llama Mewtwo. No tuvimos en cuenta todas las variables. Realmente creíamos que su comportamiento iba a ser mucho más dócil. Ya le dije que no podíamos fiarnos de este científicucho de tres al cuarto, jefe. Templad los ánimos, hombre. No hay nada más humano que cometer errores. Compañero Prometeo, ¿os ha quedado algo del ADN de Mew? Cuarto y mitad de ADN de Mew. Sí, no lo hemos utilizado todo. Pero ha quedado muy poquito. No creo que podamos hacer nada provechoso con él. Bueno, yo no domino tanto el área de la ingeniería como tú. Pero podríamos utilizar ese ADN para rastrear y localizar al verdadero Mew. Sí, claro. Podría funcionar. No, no podría funcionar. No tiene sentido, ¿vale? Podría construir algún tipo de radar que localizara la posición de Mew. Pero ¿para qué queremos a Mew? No es nuestra prioridad encontrar a Mewtwo. ¿Para qué conformarse con uno cuando podemos ir a por los dos? Señor Crono, aquí tiene su café. Lo estabas haciendo en la tele. Por lo que estoy viendo. ¿Eso es una tele o un micro? Bueno, un microondas, puede ser. Pues gracias, amiga mía. Sabes que los cafés me gustan como los hombres. Negros y muy calientes. ¡Bum! Venga. Ah, por cierto. ¿Crees que podrías ponerte al frente de una misión? Aquí no tenemos nivel los dos para aguantar esto. Como sea la cueva mínimamente larga, me funden los plomos. Tiene que ver. Oh, no. Tiene que ver. Tiene que ver. Llega, me funden los plomos. Tiene que ver. ¿Alguien? Tiene que ver. ¿Dice? Tiene que ver. Tiene que ver. es decir decidua y con esto vamos a tener problemas porque éste es planta volador no hemos tenido problemas nada claro pensaba que iba a ser peor vale que hay siete tiras he visto una porque bola no no vamos a ver me estás diciendo es que el zumbido es de tipo bicho tú eres un bicho me daría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que pensar que puede haber un camino al otro lado si utilizamos surf. ¿Por dónde se llegará a la cima de estas montañas? Nosotros lo que estamos haciendo es bajar, no subir. Montañera Martín. Claro que sí, muchacho. Hmm. Es decir, no me suena el Pokémon, no lo he visto en mi puta vida este bicho. No, como mete. Tío, si me voy a dar toda la vuelta me va a dar un tabardillo. Bueno, es que voy a tener que dar toda la vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 Sin duda llegarás a la cima Sí, sí, vale No te flipes, chaval Bueno No, esto no es lo que yo estoy buscando No, 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 no No, 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 no Si sales de esta cueva llegarás a la zona árida de la región ¿Por qué? Vale Vale Ha tirado esta batalla pero no la guerra Estoy secretamente enamorado del montañero de al lado Vale Bueno, las bifurcaciones están hechas Cada bifurcación hace que tenemos más pasos, más pasos, más enemigos Este Pokémon no tenemos que capturarlo nosotros Si me enseñas un Magneton en Ciudad Clásica, si me enseñas un Magneton Creo que era este Claro, la cosa es ¿Cómo te bajo, chaval? Ya, ya Vale Me alegro que no sea muy efectivo La cosa es que ahora no lo puedo poner a dormir porque no tengo Altaria Entonces, la cosa sería Intentar tirarte La Master no te la voy a tirar A ver la Ultra Ah, hijo de puta Ah, hijo de puta Creo que era Magneton Si no recuerdo mal Espero no haberme confundido Hola, ¿qué tal? Mira Iba a decir por lo comido, por lo servido Pero me he gastado dos Parece que cuando bajamos Milotic, ¿no? Sí Este también lo llevé en una partida Yo decía que era el jugador croata De fútbol Buah, no me acuerdo Eras Eras Dragón Agua, puede ser Eso no me acuerdo Ya de este Pero que sí que tiene una resistencia del carajo Aguantaba lo que le echaran al cabrón Menos Psíquico, por lo visto Vaya hostia, le he metido Vaya hostia, le he metido Vamos a ver Parece ser que si bajamos por las Si bajamos por los saltos Obtenemos objetos En este caso no Oh, pero es la salida Oh Va afuera Va afuera ¿Dónde las he visto más gordas? Así que es verdad Has logrado activar el Mega Aro Ciertamente cuando se liberó La energía que se liberó al crearse al Pokémon O al huir el Mewtwo Fue cuando se nos cargó el Mega Aro Así que supongo que ahora tendremos las Mega Evoluciones a nuestra disposición Antes de que se me olvide Queremos entregarte esto como agradecimiento No está Vuelo Interesante Ahora que me hemos pegado a la pijada Vale, vuelo Pero aunque hayamos activado el Mega Aro Todavía necesitamos las Mega Piedras Para hacer funcionar la evolución Por eso nos dirigimos a pueblos A Eta Según me han contado Ahí vive un anciano Que es una de las pocas personas En la región que tiene Mega Piedras Hay que negociar con ese viejo Como sea Se supone que estamos Seguimos en Ruta 11 No Aquí ponen Yacimientos a Eta Que no sé si podremos alcanzarlo ahora mismo Cámara Unown Eso sería para conseguir al Pokémon Unown Y esto sería Ruta 12 No, pero la Ruta 12 es la del Sur No sé exactamente qué coño es esto Es que todavía hay más gente A ver, con vuelo podríamos volver Pero claro Podemos volver a una ciudad Pero cuando volvamos O sea, cuando vayamos O sea, tenemos que llegar a la siguiente ciudad Como sea Y estamos muy pelados de Pokémon Ahora mismo Pero Ultra pelados Los desiertos son ecosistemas muy complejos Bueno, técnicamente esto sería el desierto árido Técnicamente Hola Me mató Porque atacaba antes que yo Es que es el problema que tiene Y este me lo va a matar también Me elimina Me elimina todos los Pokémon Dios, que me hace repetirlo todo Dios, que me hace repetirlo todo Cago en todo Cago en todo A ver, pues ya que estamos en ciudad clásica Aquí había un instituto Ya de las malas Ya de las malas Pues lo hacemos así Estas escaleras llevan al club privado de científicos Si quieres pertenecer a este club Vuelve cuando hayas capturado un Magnemite Yo he capturado un Magnetón, verdad Un Magnetón Tiene que ser el pequeño El Magnemite No me jodas No me jodas Magnetón Joder Más ¡Gracias! ¡Gracias! . Perfecto, voy a repetir toda la zona. luego viene el otro problema le damos vuelo a alguien sí o no y esta cueva voy a cruzar la que era la cueva rock esta cueva voy a cruzar la cueva rock la cueva rock y ahora por aquí creo que no era era por una escalera doble que no me acuerdo dónde estaba la verdad era o no era no me acuerdo joder ahora ya vi un objeto era era como esto para poder utilizarlo de la escalada pero era de tamaño doble pero creo que aquí no era no me acuerdo 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 ¡Suscríbete! !DNAEXCANAR! Qué juego más tonto pero, ¡amor de dios! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se nota bastante la diferencia. A ver, niñato. Segundo round. Claro, ya la saca Pokémon diferentes, por supuesto. Ay, por lo que he estado viendo, el gabite este evoluciona a nivel 48. Así que todavía nos quedan tres niveles más. Cambiamos de Pokémon, un Pidgeot. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Buen combate dice el cabrón. No olvides llevar siempre una botella de agua, claro, claro. No, no. No, no. No, no. 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 Mis padres me prometieron que no haría tanto sol. Vale. La ricachona Matilda. La ricachona Matilda. La ricachona Matilda. La ricachona Matilda. ¿Me he equivocado? ¿Qué he cogido yo? ¿En qué estaba pensando? Como es tan duro la gente que aguanta dos hostias, un tío de fuego aguanta dos hostias de agua enteras ¿Dónde está mi mayordomo? Dice Aquí hay arena para aburrir Bueno, sí Lo sabía, o sea, simplemente lo sabía Es que la piedra llamaba demasiado la atención, como para no investigarla Pueblo Saeta Se suponía que ahí tenía que estar la cantera, pero yo no la he visto Sed muy bienvenidos a Pueblo Saeta, aquí somos muy hospitalarios Algunos científicos sostienen que los Pokémon vienen de la Luna Esa era una teoría del primer Pokémon, de la primera generación De ahí lo de la piedra lunar para hacer evolucionar a los Pokémon Los bienes materiales solo te hacen más esclavo Curamos Ordenamos Y a ver qué hostias Vamos a ver ¿Qué tienes aquí para mí? Vale, mucho trabajo Aquí vamos con mi compi, que no abulta el chico El líder de gimnasio, Isval, suele ayudar en los yacimientos arqueológicos Le apasiona mucho la historia de la región O sea que tenemos gym, ¿no? Lo que me estás diciendo Mis años de excavaciones he ido sacando muchos fósiles Me sobran en cantidad, ¿por qué no te llevas uno de estos dos? El pluma, que no sé cuál es Aunque da igual Porque luego cuando los transformemos me van a dar otra cosa diferente Haz un buen uso de él No lo tengas guardando polvo Literalmente estos son Pokémon Que tenemos Ayer salió un extraño tipo llamado Crono En una tertulia política Me hablaba con mucha pasión sobre cómo los humanos debíamos recuperar el terreno Que nos han quitado los Pokémon Ya veo el gimnasio El anciano del pueblo ha dedicado toda su vida a recolectar mega piedras Que es donde nosotros tendríamos que investigar un poquito Cuando te acostumbras a este lugar puede ser un gran lugar para vivir La tranquilidad y el clima son puntos a favor ¿Conoces la existencia de las ruinas arenisca? Solo el líder Isval tiene la llave De que es heredero directo de los antiguos reyes Perdón Vale, ese es el anciano El ancianuki Esta es la razón por la cual nuestros antepasados construyeron este pueblo El río Este lugar es un oasis en mitad del desierto Oh, sorpresa No podemos entrar al gimnasio El líder Isval está cooperando en el yacimiento Saeta Que será el siguiente lugar que tendremos que visitar Vale Dentro de las montañas del desierto está construida una extraña ciudad milenaria Se trata de las ruinas arenisca Se rumorea que al legendario Mew le gusta refugiarse allí Vale Hace años se rodaban películas del oeste en este pueblo Se echa de menos al viejo Clint con sus antlas capturando forajidos Se refieren, esto sea una coña, al desierto que hay en Almería Que era donde se rodaban las películas, los spaghetti westerns y no tan spaghetti Y otras películas del oeste se rodaban, grandes películas allí Ojalá se volviera a poner de moda la barba Oh no, 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 ya hemos pasado por eso Ya, 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 ya Ahora que estamos ya sobreviviendo a lo de los hipsters Uff, tranquilo Mi familia del norte me suele traer vallas que no crecen aquí Me gusta tu cara, te regalaré una Una cidra Muy bien ¿Y usted, señor? No ves que estoy echando la siesta Deja de taparme el sol Llevo una ballena encima, o sea que No sé, igual es cierto que te tapo el sol Aquí vivimos del turismo Gracias a los monumentos arqueológicos y a la feria de abril Vale, están a la feria de abril Aquí ya los cruzamos con Sevilla Bienvenido, que puedo ayudarte a comprar Estoy por pulirme toda la pasta Ahora mismo, pero así, pam A ver, podemos comprar 67 Vamos a comprar 30 Vale, eso, hiperpociones Y esto es revivir Y compramos otras 30 ¿Por qué? Por una cosa Y así no nos quedamos nunca pillados En los juegos normales Que son mucho más sencillos que este Y menos largos Lo que se suele hacer es O yo lo que hacía era Me pasaba el juego normalmente Y luego cuando llegábamos a la Que solíamos llegar con un poquito menos de nivel De lo que nos hacía falta O los Pokémon que nos salían Nos salían por encima Para no tener que repetir la liga Pokémon Lo que hacíamos era comprar Compraba repelentes Pero no me acuerdo para qué era No sé si era para la calle Victoria O alguna cosa así Para que no me pudieran vivo Durante los caminos Pero iba comprando repelentes Y luego tenía Revivir Y las pociones más poderosas Que pudiéramos conseguir Entonces automáticamente Con esas dos cosas Ya pillábamos Hacíamos que Hacíamos un combate A saco A saco completamente Contra cada uno de los líderes del gimnasio Completamente Si nos eliminaban un Pokémon No pasaba nada Porque entre combate y combate Te dejan utilizar objetos Entonces no perdíamos Ni siquiera turnos de combate Automáticamente resucitábamos Resucitábamos Y curábamos a los personajes Que nos hicieran falta Y seguíamos para adelante Vale Más o menos esto Ya lo tengo controlado O no Si enseñaste Un mal movimiento A tus Pokémon El quitar movimiento Será capaz de borrárselo De momento no me hace falta En este pueblo Somos muy dados a la siesta Dado el soletón Que hace a todas horas Cada año se descubren Nuevos yacimientos arqueológicos Por la zona Y este es el quita movimientos ¿No? Sí Que no quiero hablar contigo Porque no quiero cambiar Ningún movimiento Vale Entonces seguimos con la historia Venga ya hombre Si usted apenas le da uso A esas megapiedras Que no A mi no me jodes Las utilizo como pisapapeles Y me costaría mucho Encontrar algo Con que sustituirlas Parece que no lograremos Convencerle con dinero Y si encontráramos Algo raro y valioso Por ahí Ya está A mi no me estafáis Si queréis una megapiedra Buscadme algo de valor Para coleccionar Que tengo que ir al Joder Tendré que buscar El No El yacimiento Está debajo Es Bajamos por la ruta 12 Y a la izquierda Nos encontramos El yacimiento Vale Si es que En serio Ah Vale Si no es efectivo esto Me marcho No El Negológido Es Algo El ¡Suscríbete! 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 El himno es también un Pokémon muy raro porque en los momentos los psíquicos no suelen tener mucho aguante y este sí lo tiene. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como un raro de cojones ¿Dónde empezará la feria? Y yo estaré listo para la función ¡Feriante Manolo! Digo, ¿qué he hecho? Eso no es ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto? Gracias por ver el video. 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 Y encontremos ese objeto, esa piedra, para poder intercambiarlos por las piedras de Mega Evolución. Así que lo dejamos aquí por hoy. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el video. Espero que os esté gustando esta partida Pokémon Titan. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo video. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo video. Un saludo.